No, arrastró la corriente, verdad, nosotros quedamos atrapados como en un tubo, el policía igual, yo mire que ahí se tiró el policía y él me agarró, me dijo que me agarrara de su mano, me sacó, luego el muchacho, sacó al muchacho y le agradezco de verdad por haberse tirado salvándome. Quiero que el Señor los bendiga abundantemente y que sigan haciendo trabajo. Esto es que a toda la vida de mi hija, si no fuera sido por Dios y por usted, yo creo que mi hija no estuviera aquí, yo le agradezco mucho, no sé cómo pagar. Venga, el abrazo también, que el Señor lo bendiga, que lo proteja siempre, 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 le agradezco mucho, que me devolvió a mi hija, para servirle siempre. Gracias.